Oye, mira, y me gusta mucho contar chistes porque los chistes hay de todo. Everything. ¿Es everything, güey? Mira, mira, mira. Ando cagando, mira. Por ejemplo, bro. What's your name? Gustavo. Gustavo, ¿a qué se le dedica, Gustavo? A granitero. Tiene que haber chiste a graniteros. ¿Qué dijiste, chavo? ¿Qué chingados es un granitero? Remodelaciones de cocina. Ah, ok. O sea, explícame, güey. Siempre se prende algo nuevo. Había un vato, güey, que tuvo un accidente automovilístico. Como normalmente a veces alguien se apena, de repente voltea su celular y ¡pum! Chingados de tomar el carro. Todo esto, garras. Vinieron los de la policía, los de la ambulancia, bomberos, todo el pedo. Hicieron lo posible por abrirlo al vato. Ey, quedó prensado. De sálvase a la parte. Del p***. Quedó prensado el güey. Dijeron, señor, no hay manera de salvar el membrio. Vamos a tener que amputar. Amputar. Amputar, no amputar. El amputado era él porque iba a perder la chingadera. Oye, se lo amputaron al güey. Tuvo rehabilitación. Nomás le quedó muy sencillo, chiquillo. Después el güey se enteró que había en los United States of America, o sea, over here, que había prótesis para ese pedo, güey. El vato viajó, vino para acá, como para ahorrar gastos, nomás vino él, o sea, no vino con la esposa, nomás vino él. Y le mostraron, estaba así de cuenta, una mesa, cuenta aquí una mesa chiconota. Y estaba uno chiquitillo, así. Nomás como para que no se miran los tenis, así. 500 dólares, la prótesis. Estaba otro más grandecito, 5 mil dólares. Estaba uno ya más considerable. De 20 mil dólares. El del babo. Pero sin perlas. 30 mil dólares. Y el del chulo. Mira, 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 mira. No crees. Ah, chinga, si no me van a creer, entonces, ¿para qué les cuento? El del chulo, 50 mil dólares. Oh, pues el güey habló a su morra, mamá, a su esposa. Amor. ¿Qué pasó, mi amor? Dijo, mi amor, ya estoy aquí con el doctor, mira. Hay uno que, ni pa' qué te digo, chinga, 500 dólares. Pero está bien chiquitillo. Dijo la señora, ¿cómo el que tenías? Dijo, no, no, no. Tantito, un poquito más grande. Dijo, 500 dólares. Después está otro que, pues, 5 mil dólares, pero está, pues, está más o menos. Está otro que, ese es ya. Y así le fue explicado todo. El del babo, el del chulo. 50 mil dólares. Dijo la señora, mira, mi amor, casi ni lo usábamos, hombre. Agarra el de 500 dólares y remodelamos la cocina. Bueno, y de nuevo. Y le hablamos al granitero de Justión. Mira, mira. Me gusta. Ahí está. Ahí está.